Gracias, muy buenas tardes. Tom Holland y Chris Pratt se conocieron filmando las películas de la franquicia de Avengers de Marvel y se convirtieron en grandes amigos, reuniendo la química necesaria para ahora ser hermanos en Onward, cinta animada de Pixar en la que los actores le prestan su voz a dos hermanos duendes. Veamos. Ubicada en un mundo de fantasía suburbana, Onward es la historia de Ian y Barley, dos hermanos duendes adolescentes que se embarcan en una búsqueda extraordinaria para descubrir si todavía queda algo de magia en el universo. Ustedes tienen tres hermanos y tú tienes una hermana y un hermano. ¿Cuál es la parte de la película con la que más se identifican? Mis hermanos y yo hacemos esto con mi hermanito menor, Patty, nos cuenta Tom Holland. Cuando lo vemos, le decimos, y lo abrazamos y se avergüenza muchísimo y nos dice, quítense de encima. Y eso es algo similar a lo que Barley hace al principio de la película cuando se pone a forcejear con mi personaje. Chris Pratt nos dice, para mí, la relación entre estos dos hermanos es muy similar a la que yo tengo con mi hermano, excepto que en esa relación, yo soy Ian, el menor. Mi hermano mayor siempre ha estado allí cuidándome, mostrándome su amor y diciéndome lo orgulloso que estaba de mí. Eso es muy cool. Y al preguntarles si habían tenido oportunidad de grabar las voces juntos, nos respondieron esto. Sí, una vez o dos veces nos estábamos juntos. Y cuando estamos, Chris improvisaría y hace todas las increíbles cosas que Chris Pratt hace, y luego yo simplemente ríe a mi a** y hacer todo lo que sea utilizado. Bueno, yo puedo llevarlo. Entonces, sí, fue un montón de divertido. Entonces, nos separaron. Entonces, nos separaron. Entonces, nos separaron. ¿Qué pasa con ti? ¿Qué es nuevo? No mucho. En The Way Back, Ben Affleck es Jack Cunningham, un antiguo niño prodigio del básquetbol de secundaria, quien, de adulto, lucha ahora contra el alcoholismo. Él recibe la oferta de trabajo como entrenador en su alma mater, y a medida que su equipo comienza a ganar los partidos, Jack podría encontrar la razón para enfrentar a sus viejos demonios. Pero, ¿será eso suficiente para ponerlo en el camino de la redención? Y tengo que decir que el común denominador de estas dos cintas en estreno, cada una en su género, es que son sumamente emotivas. Así que, cualquiera sea la que decidan ver este fin de semana, prepárense para derramar una que otra lágrima. Nos vemos la próxima semana.